Hello, hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les preparé una rutina para pierna y glúteo que puedes hacer en tu casa. Ya sé que muchos no se sienten cómodas en jean, no sé qué hacer, o recién tenían sus bebés y pues ni tienen tiempo ir a ningún lado y les gusta entrenar en casa, entonces esa va a estar rutina para ustedes. Ahora, yo no tengo las mancuernas, lo único que tengo son banditas de resistencia. Si tú tienes mancuernas, perfecto, voy a tratar de poner mi posición de manos siempre en la posición donde quieres tener tus pesas. Y ya vamos a hacer unos cinco ejercicios, casi todos son ejercicios complejos donde van a trabajar diferentes músculos, los ejercicios funcionales. También les va a ayudar a elevar un poco tu ritmo cardiático para sudar y para al final sentirse al 100. Para los que me preguntan si puedes crecer el músculo en la casa, claro que sí. Yo siempre digo sí hasta algún punto. Va a llegar un momento en que te vas a sentir ya muy cómodo con tus pesas y eso es el momento cuando tienes que cambiar tus reps, sets, o agarrar unas como resistencias y cosas así. Hay muchas maneras de dificultar tu entrenamiento antes de ir en un gimnasio. Así que no te preocupes, si necesitas ayuda con eso, siempre me puedes mandar un mensajito y yo te ayudo. Y ya, para no hablar demasiado, vamos en Workout. Antes de empezar el Workout, si no me sigues en Instagram, ve a seguirme, arrobaLeonaJez, igual y tengo Facebook que literal no uso mucho, pero igual y si me siguen voy a empezar a usarlo, que es LeonaJezFitness. Y ya, ahora sí, vamos. Vamos a empezar con unos calentamientos de músculos, activación de músculo. Voy a usar mis banditas, abajo les dejo el link donde las compré. Y si no sabes cómo activar el músculo, también en Instagram tengo la rutina completa. Es para conectarte con tu músculo para que puedas tener el Maximum Squeeze y todo. Hago unos 20, 30 repeticiones de cada ejercicio. Ok, el primer ejercicio va a ser Bulgarian Squat con peso muerto con salto. Estas tres juntas es un rep y vas a hacer ocho reps unos cuatro veces. El ejercicio se ve así. Entonces, como dije, haces desplante, luego peso muerto con espalda derechita, me bajo pesas en hombro y un mini saltito. Y repetimos cada vez. Cuando te bajas en desplante, trata de no pasar tus rodillas, tener tu espalda derecha en All That Good Thing. Como ves, yo apoyé mi pie en la sofá, lo puedes apoyar en una silla o tu mesa, en cualquier cosa que no es muy alta. Si lo pones demasiado alto, vas a batallar mucho con tu bala. Si necesitas todo tu enfoque en forma correcta y no pensar si te vas a caer o no. Igual si entrenas con tus mancuernas, nota muy bien dónde es mi posición de manos. Ahí es donde quieres tus pesas. Vamos a repetirlo cuatro sets. Ok, ejercicio número dos va a ser squat, tocas pompa con sofa en escalera. Que significa que vas a hacer un squat, luego squat jump. Uno, dos, squat jump. Así hacia ocho. Ahora les enseño. Igual cuando haces dos o tres o más squats, no le extiendes piernas completamente. Es como squat, medio squat, hop, salto. Ahora les enseño. Entonces repetimos. Hacemos un squat, toco, salto. Uno, dos, hop. Uno, dos, tres, hop. Así lo vamos a hacer hacia ocho veces. Quema muchísimo. Trata de apretar tus glúteos cuando vas arriba. Como dije es medio squat, no squat completo. Tus dedos van hacia lados, piernas abiertas. Es tipo sumo squat. También tu pecho es arriba. Vamos a repetirlo cuatro sets. Ok, ejercicio número tres. Van a ser una combinación de desplantes. Ahora vas a ver. Estamos aquí, pesitas abajo. Y tienes desplante de 90 grados. Acercas. Levanta. Con mis piernas. Desplante de 90 grados. Acercas. Levanta. O sea, vas a hacer 15 con una pierna. Y luego 15 con otra. Vamos. Noté que ese video es medio cortado y no puedes ver muy bien dónde es mi pie. Pero aquí lo importante es que trato de tener tu espalda derecha, tu cuerpo no tan cargado en frente como en un bien medio. Y también que no te pasas con tus rodillas, tus dedos. Y ya, nada más cuando levantas esa pierna en frente, aprieta el glúteo. Ok, ejercicio número cuatro va a ser para el quadriceps. Te vas a sentar en piso y mira. Te levantas solo con piernas en frente, no con tu cuerpo adelante. Lo voy a repetir. Levantas, hop y bajo. Recarga tu cuerpo atrás. Así vas a sentir muchísimo dolor en quadriceps. Si puedes hacer unos 12 así sin peso, perfecto. Está súper, súper difícil. De verdad se ve muy simple. Batallé demasiado. Como si puedes ver. Ok, vamos con el último ejercicio que va a ser una variación de puentes. No puedes pasar una sesión sin puentes. Ya lo dije miles de veces, pero escúchenme. Vamos a hacer tres puentes con una pierna, luego con ambas y luego tres piernas con otra pierna. Eso es un rep. Vamos a hacer 15 rep. Repetirlo cuatro veces y terminaste para hoy. Ahora te enseño. Entonces para repetir tenemos tres puentes con una pierna, hop dos piernas y luego tres puentes con otra pierna. Eso cuenta como un rep. Al final de cada set vas a hacer una resistencia. Ahora al final lo vas a ver. Aquí lo más importante es solo que aprietas tu músculo como si fuera el último de tu vida. Si tienes tus banditas de resistencia aquí de verdad te pueden ayudar muchísimo. Igual si tienes pesitas ponlos en tu cadera y aplicarlos con tus manos. Cuando terminaste tus 15 reps vas a estar así en resistencia unos 30 segundos. Y ya. Descansas, repites cuatro veces y lista. Y listo. Con esto terminamos nuestro workout de pierna y glúteo. De verdad trabajamos todos los músculos de cuádriceps femoral y todos los músculos entre los glúteos. Ojalá que les guste esta rutina. Sí es un poquito intensa. No puedo decir que es muy fácil. Pero si vas a entrenar en casa tienes que dar dos veces más ganas. Y ya. Por favor sí prueban ese workout. Avísenme cómo les fue. Si les gustó mi video por favor dame thumbs up. Suscríbete en mi canal. Esto es primero de las series en la casa. Igual voy a hacer unos de upper body y abdomen. No sé. Platíquenme qué más quieren. Y ya. Nos vemos en el próximo.